Ya que ellos se dispondrán a bailar junto con sus aijados y todos los invitados. Durante el baile se reparte la hierba de Juan Blanco como un distintivo de estar participando en la fiesta. Gracias por ver el video. 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 Y así llegan. Gracias por ver el video. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.